Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Crusader King 3 Como ya habíamos hecho en la partida anterior, ya habíamos conquistado Arthus Arthus, posiblemente, ¿no? Más que nada lo habíamos elegido por el tema del desarrollo, que creo que tenía 3 y estos tenían, ¿qué tenían? 2 La capital ahora, no sé cuánto tendrá ahora, vamos a decir, era su antigua capital, 2, no tenía nada, ¿vale? Es que la capital estaba aquí, estaba en un condado que estaba más desarrollado, ¿no? Pero este no lo hemos quitado, vamos, se lo hemos quitado a nosotros Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener una penalización, nosotros vamos a estar en tregua con ellos durante 4 años Entonces, ¿por dónde vamos a seguir? Pues posiblemente por aquí por el norte, como habíamos dicho antes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente estos están fuertecillos, es que estos están fuertecillos, yo no sé ni por qué me parece que yo les puedo vencer Entonces, la posibilidad, la posibilidad estaba aquí, en este condado, que eso es lo que vamos a hacer Y ese territorio, pues ahora se lo daremos a nuestro hijo, que es el cacicazo de Pelamor Pues él ampliará sus territorios por aquí y Dios dirá, Dios dirá Ahora parece saber que Suecia, no, este era nuestro... era posiblemente, no, era contra... ¿Por qué están aquí los soldados de mi antiguo señor? Porque está en guerra con alguien, pero no sé con quién Con Suecia, sí, ¿eh? Está atacando ¿Está atacando otra vez? Es decir, de verdad que está... ha vuelto... Ah, pues, espérate, en la guerra de Subyugas Ostras, tío, espérate, esta batalla... esta batalla sí es importante, ¿eh? Pero, ¿por qué lo ha visto posible? Y es que, sin embargo, aquí no aparece ¿Por qué, eh? ¿Cómo puede ser esto? Espérate Es que me estaré fijando mal Esa es toda Suecia, ¿no? Sí Ah, bueno, vamos a dejar que corre el tiempo A lo mejor que no se ha actualizado bien la partida Juan se puede casar ¿Con quién se lo vamos a casar? Entonces, nuestro hijo, heredero No, el heredero no, va a ser el hijo secundario, ¿vale? Se puede casar Bueno, entonces, ahí... ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Yo creo, venga, lo vamos a hacer que sí Para así ganar una alianza Porque nosotros en alianzas, ¿cómo vamos? Vamos, putres, ¿no, verdad? No, bueno, tampoco vamos tan mal Tenemos tres alianzas Cuatro alianzas Bueno, una de ellas es que es mi hijo Así que tampoco cuenta demasiado Porque tiene, bueno, mil hombres No está mal, no está mal Pero digamos que Juan Se puede casar Entonces, vamos a buscarle una buena moza Este, por ejemplo Bueno, aquí aparecen las que te dirían que sí, ¿vale? Principalmente ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos interesa Es que a lo mejor es que tengo un filtro, ¿no? Fértil Sí Sí, 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 sí Tengo un filtro puesto Que es lo de la fertilidad Entonces, aparte de que son fértiles, ¿no? Ya está No, solamente son fértiles Y normalmente no lo colocan por orden de aprobación ¿Qué es lo que pasa? Que los que tienen aquí un escudito Este, este escudito, no este, ¿vale? Porque esto es... Significa que tiene derechos Pero que no tiene posesiones Pero esta sí que nos daría una alianza Con, en este caso, un pueblo serbio Sería, bueno, una mierda Porque sería 136 soldados los que nos estarían aportando Entonces, eso es una mierda de alianza Y la verdad es que Tío, a nadie le gusta mi hijo, tío Qué deshonra A ver, cuando ocurre normalmente... A ver No Qué deshonra para la familia, tío Venga, vamos a ver Entonces, podemos ir... Uy Sí, así interesa más Podríamos ir buscando si... Bueno, no Es que no vamos a buscar a nuestro hijo O le buscamos una alianza O mejor que no se case Porque si no vamos a tener luego problemas con los primos y demás O los primos van a querer que nosotros... Bah Qué paso Que no, que no, que no lo voy a hacer ahora Vale No le vamos a buscar pareja Lo que sí vamos a hacer va a ser Que tenemos 2700 soldados Y este... Este, este, este buen cacique Vale, que no... Es muy inferior ¿Por qué? Porque tiene 700 En total Él solo Y luego tiene un aliado Que tiene otros 700 No es tan... No es tan de broma, ¿no? A ver Y este... Uf Y este son 1200 No, no, no No sé por qué me aparece a mí... No sé por qué este me aparece a mí como débil Cuando no lo es Porque como llamen a su aliado Vamos No voy a poder hacer nada Porque son 700 y 700 Son 1400 Y 1400 más 1200 Son 2600 Es que... A ver, vamos a ver Para que aparezca como... Es muy inferior Muy inferior Si no llama... A ver, es que... Es que supuestamente Los aliados son 1500 Sí, pero es que son 1500 Y es que nosotros somos... Y es que ellos son 700 Sí, es que son... Son en total son... Al final... Es que al final... Es bastante Al final es que estamos... Estamos más o menos igualados Entonces no es tan... No es tan fácil Hombre, a ver Es más fácil si por ejemplo Llamamos Por ejemplo A... A este aliado nuestro Que tiene 4000 Entonces sí Que por eso... Por eso a lo mejor aparece que somos... Muy superiores Pero es que en verdad no lo somos, ¿eh? No lo somos para nada Entonces este de aquí, por ejemplo Es que ya estaríamos muy separados otra vez Y estos de aquí Similar Inferior ¿Por qué? Porque tiene... A estos que son 2500 Que no, que no Que no me lo compro, tío ¿Y a quién buscamos, tío? Para joder ¿A quién buscamos nosotros para joder? Lo suyo sería... A ver Esto tardo temprano va a caer Pero qué es lo que pasa Que mientras pasan los 5 años Pues hombre, por lo menos no... Para no estar quietos, ¿no? Que esto a lo mejor lo tendría que haber buscado fuera de cámara Para que no me dieran problemas Porque luego tengo 120 Tengo 120 Tengo 120 De prestigio Pero este me va a exigir a mí 150 Es decir, que ni siquiera tengo prestigio suficiente Vamos a dejar correr un poquito el tiempo Y a ver si llegamos a los 150 Y por lo menos a ellos los... Yo de mientras pues voy a ir buscando una presa, ¿no? Es que a ver, también hay... También hay presas por aquí ¿Me entiendes? Es que también... Esta presa es muy buena, ¿no? Esta presa... Esta presa también es muy buena Se le puede declarar la guerra Lo que pasa es que aquí... Lo que pasa es que aquí... Sí que le tendríamos que cambiar Tanto... La religión como... Bueno, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Lo hacemos Nos expandimos por aquí, abajo No es de nadie, ¿no? No, es que no es de nadie Pues lo vamos... Lo vamos a hacer, ¿eh? Es que... Me hace falta meterme un poquillo en guerra Me hace falta meterme... Vale, vamos 38 Pues venga, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Le vamos a declarar la guerra A ver... Eh... Quito parado, quito parado, quito parado Aquí vamos a coger el estandarte Y lo vamos a plantar aquí Lo más cerca posible del... Bueno, del campo de batalla Se podría decir Reclutamos los ejércitos Ellos tienen... Tienen 400 Ellos lo van a perder todo muy rápido, ¿vale? Encima no creo que se vayan ni siquiera ni a mover Van a intentar defenderlo Pero con un éxito bastante reducido Pido perdón Pido perdón Porque me he dado cuenta De que la música Estaba bastante alta Yo espero... Le he bajado unos cuantos puntos Y espero que ahora sí se me escucha mejor Pero no lo sé, ¿vale? Mi hija Desde que descubrí que mi espesa... Uy, mi espasa La gran cacica saga Había sido infiel a nuestra unión Miro con sospecha a cualquiera que se le acerque A todo cortesano A mis niños Bueno, no cuestiono el origen de mi hija Cristina la ligera Pero la duda me corroe No, por supuesto que es mi hija No vamos a entrar en retos De intriga Porque realmente Mira, tenemos bastante posibilidad De perder y paso, tío Es nuestra hija Y punto Combatientes capturados Nos cogemos por aquí Vamos a ver si podemos vender uno Es que no podemos vender nada, tío Este lleva ya cinco años aquí Lo ejecutamos, tío Sí 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 Lo ejecutamos Y este También No por nada Nos está dando temor ¿Vale? Que eso es un arma de doble filo ¿Vale? Pero igualmente También nos están dando piedad Pues de cojones ¿No, macho? ¿Qué recen tan rápido? Creadora de fortunas ¿No? Es decir Con la mayoría de edad Terminan las clases Que le daban a Cristina ¿No? Y entonces pues ahora Se ha convertido en una creadora de fortunas Muy bien, hija mía Así me gusta Este hombre también Me va a dar Todo Todo, sí Venga, pues muerto Y aquí este también Pues también Ahora todos muertos Tío, mi cárcel ¡Uy! Mi consejero ha muerto Espérate Aquí me lo he cargado A ver Un buen administrador Tengo que buscar un buen administrador Estos dos son los vasallos fuertes Y la diferencia está entre 12 y 14 Pues... 12 12 lo veo bien, eh 12 lo veo bien No pasa nada Y vamos a continuar Ya le falta poco Son... Hasta 250 No, no falta nada Mira, ahí han Han regrupado el ejército Lo que han podido Lo que le ha dado tiempo Pero nada No creo que le vaya a dar tiempo Hemos capturado a otro prisionero Bueno, ya está Pero tampoco va a querer nada A ver, paramos Que ya hemos ganado la guerra ¿Esto qué significa? Que podemos pedir Dinero por este Porque uno de los tres Que hemos capturado ahora mismo Le vamos a pedir Dinero Y como ya hemos Ganado Vamos a imponer la exigencia Ah, no Espérate Está considerando otra propuesta Vale, sí Ahora ya sé Vale, de acuerdo Que la sabiduría te esquive Eres un adversario mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento de sangre Aceptaré Accederé a tu exigencia Más te valía Chavalín No, hemos ganado 75 de fama Los aliados Pues como no hemos tenido aliados Pues para nosotros Vale, de acuerdo Disolvemos todos los soldados Empezamos otra vez A ganar prestigio Que eso es lo que no hace falta Eh Hemos capturado también Hemos capturado más Estos Por estos sí que no están dando nada Por estos sí que no están dando nada No, no Y no Sabes lo que pasa Que esto es que no me interesa No me interesan Porque primero Es que no pertenecen Ni a mi fe Ni a mi cultura Ni nada Entonces Una posibilidad sería En la negociación Exigir la conversión Y reclutarlos Pero es que La verdad es que no me interesan Bueno Este como Este como jefe Este como jefe de espía Así que Es curiosillo Vale Pero es que luego Le caemos Le caemos mal Y si encima Le exigimos la conversión Que nos interesaría Y si encima Lo reclutamos Le caeríamos Menos 35 Pero hostia Entonces mira Yo Yo lo siento Macho Pero yo posiblemente O ejecute a todos No por nada Sino porque estoy viendo Que me están dando aquí Piedad Así que Yo voy a ser Yo voy a ser Un sirviente de voto Muy pronto ¿Sabes? Muy 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 pronto ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por aquí? Nosotros ya hemos ganado Este territorio Que se lo vamos a otorgar Se lo vamos a otorgar A este Que le caemos Un poquito mal ¿Vale? Entonces le vamos a Le vamos a conceder Ese territorio ¿Qué es lo que pasa? Que con eso Ganamos Mejor opinión Este vasallo nuestro Gana mejor opinión Pero también se hace más fuerte Que hay que tener cuidado ¿Vale? Porque a la vez Lo estás fortaleciendo A una persona Que Que no 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 Digamos que Quiera o no Lo hemos ganado En una guerra Y no le pertene Es decir A Sastruy nórdico Sí Este ya sí es Y entonces ¿Por qué? No Bueno Que simplemente Le pertenecía A esto O esto Era un administrador mío Ya no lo sé El por qué Creía que era extranjero No Pues no Pues sí Lo podemos conceder Y le vamos a caer Bien Nada Ninguna penalización Ninguna penalización Chicos Ninguna penalización Entonces Esto por aquí Ya resuelto Vamos a continuar Que vaya pasando el tiempo Y posiblemente Posiblemente Vamos a esperar Esto de Nos gastamos 15 de oro No 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 vale la pena No vale la pena ¿Qué va? No vale la pena ¿Qué es lo que pasa? Que yo realmente Vamos a tener que esperar 5 años A empezar a conquistar eso Es que me da mucha pereza Esperar A ver Que este es un juego Ahora mismo Al principio Hay que esperar bastante ¿Vale? Luego ya Cuando seamos un imperio También se hace Un tanto aburrido Porque era Una grandísima potencia Tú imagínate Que nosotros Somos todo esto Como imperio Y luego Que Nos enfrentamos Contra Prusia Que es una mierdecilla Pues tío Nos la comemos En dos segundos ¿Vale? Entonces El juego El juego es interesante Ahora Porque es complicado Pero luego Luego realmente Llega un punto En el que En el que se vuelve Un poquito Más compli Más Se va complicando Un pelín Sobre todo Con los vasallos Con la opinión Que tienen los vasallos Y demás No sé Tiene Tiene sus fases ¿Vale? Tiene sus fases Porque también luego Es que también Luego cuando era un imperio Sí que ganas Casi todas las batallas Pero no sé Va Ya lo iremos viendo ¿Vale? Poco a poco Gobierno firme Es que todo tiene Sus pros y sus contras ¿Vale? Ganancia Del temor Más 20% Que ahora mismo Somos bastante temidos Yo creo Progreso del asedio Contra revuelta 50% Umbral Va, va, va Nada Esto no pasa nada Pero lo que pasa Es que vamos a ganar El don de de supervisor Entonces Esto fuera Lo de la tarea finalizada Lo acabo de hacer También ¿Y qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? Es que están en guerra Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no No he dicho nada No he dicho nada Vale, vale Vale, vale, vale Entonces ¿Quiénes son estos? Es que claro Es un aliado Por eso no lo había visto yo antes Pero estos ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Esto dónde están? ¿Hamla? Es decir ¿Estos Estos le están declarando La guerra A Suecia? Y bueno Y van perdiendo Por supuesto ¿No? Pero ¿Dónde iba? Y flipa ¿A que os quito Yo ahora las tierras A vosotros? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? Es que no me apetece Ir conquistando por aquí abajo Porque va a ser Porque tendríamos que ir Cambiando la cultura Y la religión Teniendo todo esto De aquí del norte Que yo creo que no habría Muchos problemas Pero Esto es que ha sido Una Una Es inferior ¿Por qué? Porque tiene mil Luego este tiene Otros mil Y ahora Y este tiene mil Ahora son Ahora son dos mil Son dos mil Trecientos Ahora porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede inferior? Y ahora yo lo veo Más 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 mejor Tío porque son Mil Mil quinientos Más mil Son dos mil Quinientos Y yo tengo tres mil Pues tampoco Lo veo tan locura No lo veo tan locura Aparte de que Uno de los aliados Este Tendríamos La ventaja de mil ¿Sabes? Es decir que tampoco sería No sería No sería mal idea Tampoco Pueden casarse ¿Quién es? Mi hijo y campeón Y tu hija Cristina Y Cristina a lo mejor Sí que nos puede proporcionar Una alianza potente ¿Vale? Y dicen Esta es polaca Nórdica Nórdica Y entonces Estos nórdicos Son seiscientos Bueno Tampoco son Uf tío Son suecos Tío Espérate Son suecos Ah no 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 son suecos Son Son de aquí Oye y esto ¿Por qué no? Espérate 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 Suecia ¿Dónde está? Suecia que te pertenece A ti como Suecia Ah no 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 le pertenece Esto a Suecia Esto es independiente Ostras esto es independiente ¿Y quiénes son estos? Y esto es también inferior Pero son dos mil Los aliados Dos mil los aliados Por este Principalmente Porque este tiene Ochocientos Uf Ese también estaba bien Ese también estaba bien Y este lo que pasa Es que es una locura Porque está de similar Y este sería el suyo A ver El suyo para ir conquistando Sería este Pues ¿Qué hacemos? Lo conquistamos Y se lo damos a nuestro hijo Y total Si lo va a gestionar mi hijo ¿Sabes? Y nos vamos haciendo Un poquito más fuerte Nos vamos haciendo Un poquito más fuerte Y luego ya Pues poco a poco Lo hemos hecho Ah no No Ah pues mira Pues sí 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 que lo vamos a hacer Porque fijaros la jugada Mira nosotros atacamos a este Y su aliado Son estos de aquí Que tienen novecientos Vale Perfecto Entonces Si nosotros le atacamos Y le arrebatamos Van a llamar A los aliados Y los vamos a hacer Más débiles A lo mejor Luego le podemos Declarar la guerra No sé No sé si funcionará ¿Vale? Esto es que estamos Aquí sufriendo Un asalto Pues no me da la mano A mí ¿Quiénes son estos Tío? Sí hombre Mira A ver No están robando No están asaltando Precisamente a los que Les queremos robar Sí ¿No? Pues Pues espérate Espérate Porque vamos a hacer La jugada Espérate 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 Vamos a hacer la jugada La vamos a hacer ya Porque tenemos Tres mil soldados Vale Perfecto Entonces A este buen hombre Le vamos a declarar La guerra Le podemos Declarar la guerra Por el ducado Porque Porque sí Pero no merece la pena Por ducado No merece la pena Nos vamos a gastar Mucho más En un condado Nos vamos a quedar Con el condado De Sogun Song Porque es el más cercano Y nos cuesta 25 Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ellos No sé cuántos tenían Pero vamos a dejar A ver Vamos a reclutar El ejército Porque creo que Se pueden estampar Contra nosotros ¿O no? No Van a ir No lo sé Aquí tienen 400 Han dejado Han dejado Del saqueo Vale Que es lo que me interesa Entonces nosotros Vamos a coger aquí La banderita De reuniones La vamos a colocar aquí Y vamos A llamar A los A los soldados Y vamos a atacar Directamente a la capital Vale Esto Los aliados Ya se han unido Los aliados Nosotros No tenemos La necesidad De llamar tampoco A los aliados Ahora mismo Cuesta 150 75 Y 150 Paso Es que no merece No merece la pena No merece la pena Y los primeros Y los primeros que nos vamos A cargar Van a ser A sus aliados Que se han puesto ahí De modo defensivo Perfecto A mi me parece eso Perfecto Aquí vamos a perder Soldados Aquí vamos a perder 150 Porque digamos Porque digamos Que hay una zona Pues no lo sé Con cierto Con cierta Otra más Tío No Eh Espérate Dice que Las posibilidades Son igualadas ¿Por qué? Porque tienen Más rangos De comandantes Nosotros tenemos Más soldados Defensa en montaña Defensa de edificios Mayor calidad Eso de mayor calidad Habría que verlo No tío A mayor calidad Porque nosotros Tenemos dos rombos Y ellos tienen Tres rombos ¿Vale? Pero eso tampoco Ahora mismo No importa demasiado Lo que aquí importa Es también Nuestro comandante Que Tenemos Es nuestro hijo Es nuestro hijo Es nuestro hijo Habría que tener cuidado Uff Ostras tío Esto no me lo esperaba yo Ostras tío Esto es Vamos a dejarlo Pero que nuestro hijo En una batalla igualada Eso puede Nos puede pasar factura Pero nos puede pasar Una factura Pero bastante Mira 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 Que vamos perdiendo Que vamos a ir perdiendo Espérate 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 No 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 Que no voy a permitir eso No voy a permitir Que no Nos están Machacando Ya contratados Ya contratados Y todo lo demás No lo puedo Ostras tío Que problema tengo tío Ostras tío No me lo puedo creer Que nos están haciendo Bicarbonato Nos están haciendo Bicarbonato Voy a tener que llamar Voy a tener que llamar a un aliado Aunque no se si nos va a servir 150 No el de rana Era 75 Pues el de rana Va a tener que ser Con 1700 soldados Que tampoco Me da un número Muy elevado Ostras tío Que estamos perdiendo A ver si esto va cambiando Se una a la guerra Si ahora Ahora vamos cambiando Hemos ganado Imposible influir Porque ha muerto Uy tío Mi consejero ha muerto Posiblemente en la batalla Uf Pues lo he visto Lo he visto Lo he visto chungo Lo he visto chungo 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 Vale Ahora mirad A ver 9-8 No 14 14 Ah Reasignar Ha sido una reasignación Espérate A que a lo mejor No me interesaba No Y 8 Es que reasignar Un 15 Si Pero es que también A este lo podemos emplear Que es un 13 Que tampoco es malo Y nos quedamos Con el 14 En administración Así lo vamos a hacer Pocos caballeros A ver que es lo que pasa A ver que es lo que pasa No me esperaba No me esperaba Tener tantísimas bajas Lo de los caballeros Es una cosa Que no hemos quedado Con 7-8 Emplear en la corte Si, si, si Lo empleamos Lo empleamos A esto lo vamos A obligar Vale, a los vasarios También Al hijo Es al que tendríamos Que quitar Pero lo que pasa Es que también Es muy bueno A los campeones A los cancilleres Y demás Pues Si se les puede Si se les pudiera prohibir Que se les puede prohibir Lo que pasa Es que si no Vamos a tener también La penalización Y entonces no me interesa Pero luego Cuando se termina La batalla Cuando se termina La batalla La verdad es que Nos va a interesar bastante Esto es una batalla Muy tonta Porque ha venido aquí Con muy poquillo soldado A morir Simplemente Y nosotros Nos vamos a hacer Con su ducado ya 40 240 250 No hemos ganado No hemos ganado No hemos ganado Por poco Vale Pero eso Ahora lo vamos a ganar Nada más que Esperando Nada más que esperando Ya lo vamos a ganar Pero ahora ¿Dónde está aquí la capital? Está aquí Vamos a ir para allá Para allá O nos los cargamos A estos Espérate ¿Estos qué pasa aquí? Que son 900 Espérate Los vamos a esperar aquí No No voy a pasar por ahí No Paso 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 Que no Que no 98 Es que nada más que quedándome quieto Que yo creo que me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Y en su capital 99 Y ahora han venido ahí Los aliados Ya está Imponemos la exigencia Ellos pierden Un ducado ¿Vale? Nosotros ganamos fama Victoria Exceso de límite De dominio Pero no pasa nada Eso no pasa absolutamente nada Porque ahora cogemos a nuestro hijo Y le decimos Te vamos a conceder un título Que es que lo acabamos de conseguir No pones nada ¿No? ¿Cómo que no es? A ver La piedra de Song Será destruida Porque el cacique No es de tu dinastía Pero a ver ¿Cómo que no es de Mi dinastía? ¿Cómo que no es de mi dinastía? A ver El empe Vamos Más dinastía Que mi hijo Directo No hay ¿Sabes? ¿Vale? A ver Vamos a disolver Los ejércitos También Y nos habremos Hecho con algún prisionero Nos habíamos llevado Algún prisionero Lo que pasa es que ahora No aparece ¿Cuánto nos falta De tregua? Tregua Nos faltan Veintiún Un par de anillos Por lo menos Vamos a conseguir otra vez El tener el tope de soldados Tres mil y pico ¿Y cómo va nuestro amigo? Nuestro amigo se ha hecho aliado Ah no No se ha hecho aliado Tenía los mismos aliados que antes Así que Así que Posiblemente Le vayamos a quitar Otro condado En la próxima batalla Le vamos a quitar otro condado Y eso Nos va a dar La posibilidad Posiblemente Del Seis Siete Ocho Me faltan dos Me faltan dos Me faltaría un par de guerras más Si podríamos ser Los reyes de Dinamarca ¿Vale? Nieto ha caído prisionero No pasa nada Ya se Ya saldrá Ya saldrá ¿Cómo vamos con el tema de Cultura Y religión Dieciocho años Y tres años Vale Vale No pasa nada Y aquí el rey de Suecia Que es mi mayor Mi mayor enemigo Mira Es aliado Y a la vez Le están provocando la guerra Tío Que mierda La alianza es esa Lo más difícil De gobernar Por su propia naturaleza Los TING Pueden resultar A menudo Extraordinariamente Aburridos Extremadamente aburridos Vale Entonces podemos Opciones Soñando con estrategias Y gano 15% de estrés Podríamos hacerlo Y esto no sirve de nada Me voy a echar una siesta Y pierdo prestigio Cosa que no voy a hacer Y aquí es que existe La posibilidad De perder Nada Nada Vamos a soñar Con estrategias Gano un poquito de Gano un poquito de Eso Pero eso También vamos a hacer una cosa Vamos a ir a una cacería O celebramos un banquete Que me quitamos 18 Pues vamos a celebrar Un banquete Y así también Mejoramos la relación Con Con nuestros vasallos Que normalmente Los invitamos ¿Vale? Entonces Los invitados Se han reunido En el gran salón Damas y señores De los rincones Más cercanos Y lejanos del país La atmósfera es radiante La moral está Alta cuando comienza El fentín Bienvenidos amigos He ganado enfermo Tío Ya me han envenenado Tío O campesino noble O plebeyo Bueno No pasa nada Que esto ya lo hemos leído Todo el mundo Nos ponemos malos ¿Vale? Entonces No me hagan más De lo necesario Ya teníamos Ya teníamos Un médico ¿Vale? Le vamos a decir Lo mismo ¿Vale? No hagan más De lo necesario Porque si no También voy a ganar Estrés Y estoy intentando Quitar el estrés Aún peor Espérate Virguir Me trajo Un menjuje Hecho de Aladierno Y Ysen Al principio Pensé Que la pócima No surtía Efecto Pero más tarde Sentí tan revolución En las tripas Que me hizo salir Corriendo Al excusado Mientras Aullaba de Angustia Me aseguró Que la Inmundicia Fue expulsada Justo Con mi heces Junto con mi heces Al final La purga No hizo nada Para mejorar Mi estado De hecho Creo que estoy Peor Tío Médico Novato Tío Pues a buenas horas Tío Cabrón Médico Cabrón Tío Tío Que estoy Que estoy Que estoy Ya mayor Cete Que ya tengo 57 añitos Que tengo Bastantes canas Tío Que me puedo morir En cualquier En cualquier momento Y no tengo ganas Festín Elegantemente Insultante Vamos a ver Que es lo que ha pasado Cuando traen Plato tras Plato El gran salón Un olor inconfundible Me llega y sonrío Lamentablemente Creo que se Que se me olvidó comentar Al cocinero Que mi leal Vasalla Es muy sensible Al sabor A almendra Os doy la bienvenida A todos Espero que encontréis La comida Cacica Gana mala ¿Quién es esta? Una vasalla mía Y la cara Que pone Cuando la salvo De la comida Si que es de mi agrado Oh Entonces Ganamos Pues ganamos 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 Prestigio Y conseguimos Un anzuelo Eso Está De puta madre Tío Eso está de puta madre Encima le caemos mal Cosa que vamos A remediarlo Ahora mismo Porque vamos a empezar A empezar A llevarnos bien Con ella Vamos a enviarle Un poema Tío Esto es que Pocas veces Lo he hecho Con este poema Es positivo Es positivo Puedo aceptarlo Inmediatamente Si su opinión Sobre ti Es lo Suficientemente Buena Pues no No creo No 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 Las posibilidades No cambian Las posibilidades No Y aparte Que nos Cuesta No Nos cuesta Nos cuesta Fama Nos cuesta Prestigio No No Para nada Para nada Para nada Vamos bien Vamos bien Por ahora Vale Entonces Un extraño Un extraño Modo de ganarme Mi favor Pero he de decir Que le estoy confiniendo Uy Que está pasando Aquí Cuando Mi Mi Bazalla La cacica Brusón Volvió a interrumpir Una conversación Con una risotada No puedo seguir negando Que se comportaba De un modo extraño Ella nunca se aleja De mi Se une a todas En mis conversaciones Expresa más A precio Del normal Uy Esta Esta está buscando Ser duquesa Vamos a ver Gana 10 de opinión Y los dos ganamos Por así decirlo O Déjame en paz Por favor Ganamos prestigio Gano estrés Que no me interesa Y me llevo peor Con ella No Mira Ahora mismo Eso es Bastante inocente Vale Entonces Es un modo extraño De ganarse mi favor Pero he de decir Que le está funcionando Pues si Pues si Le está funcionando Todavía no está haciendo Nada mal O sea A lo mejor Luego si es verdad Que Celebrar el clan Uy Joder Tío Mira los tíos Como está el pobre mío Hasta la próxima Nosotros ganamos 150 de prestigio Ya tenemos para una batalla Y Gana 20 de opinión Acerca de ti Durante 10 años Termina tu festín Si señor Si señor Vale Entonces Que es lo que pasa Invitar a tu súdito A participar En un ritual Sagrado Y costoso Tío Costoso Tío De verdad Coste 200 No No El celebrar estará disponible durante Joder Tío Que pasa tío Que vamos a hacer tío Ya va siendo hora De que todos Afrafrán Se reúna para hacer sacrificio A los dios A estos rituales No solo unen A los fieles Sino que confirman Mi lugar Como yard De todas las tierras Organizar un gran rol Lo que implica decidir El alcance del festival Elegir que o a quien O a quien sacrificar Se ganará o perderá opinión popular Y opinión de personaje Depende de los dos De los dos más principales de la fe Vale Nada, por ahora no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No lo vamos a ahorrar ¿Cómo está nuestro hijo? Que nuestro hijo Ve haciéndote a la idea de que Te falta poco Para ser ya tú también duque Que no creo que me quede mucho más de vida Encima estando yo enfermo Estoy enfermo Aquí también en el corazón Podemos ver esos síntomas de la enfermedad Grabado, estoy enfermo Si estuviera mi mujer a mi lado A lo mejor me curaría antes Muy inferior, dices ¿Cómo se atreve? ¿Quiénes son estos? Si estos soy yo Ostras, tío Espérate, espérate Espérate, espérate Ha habido aquí Ha pasado algo En este país Ah, bueno ¿Qué ha pasado? En este país Ha pasado algo En este sitio Ha pasado algo ¿Por qué? Porque antes tenían bastante fuerza Y tenían un aliado Que era este Que era el que les daba toda la fuerza Y ya no Y ya no Y ya no Y es que aparte Es que son Son Muy pocos Es que son 600 700 800 900 900 Es que son 900 Son 900 los que hay, eh Y nosotros no somos 3 3.000, tío Seríamos muy pencos Si perdiéramos ¿Verdad que sí? Es que le podríamos declarar la guerra Por el ducado A ver Que hay que tener No Ah, sí, sí, sí Uy ¿Y piqui? Ah, vale, vale, vale Esta de aquí, ¿no? Ah, esta zona, tío Pues no A ver Nos podemos Con el ducado, tío Sería lo suyo ¿Verdad que sí? Aparte, vale Que tenemos que ahorrar dinero Que tenemos también Que ahorrar dinero Por una cosa también Muy lógica Y es que A estos también Les vamos a Luego a declarar la guerra Tenemos 400 Ciento y pico Nos podemos permitir Yo diría que sí Porque no vamos a llamar Aliados ni nada Sí, yo creo que sí Es que tenemos Tenemos prestigio Tenemos prestigio Más que de sobra Tenemos prestigio Más que de sobra Ahora sí Lo que sí voy a hacer Va a ser que De los campeones Mi hijo y heredero No va a participar, eh No No quiero No quiero Que participe En una batalla, eh Y si queréis A este lo meto A este si queréis Lo meto Lo obligo Porque a mi A mi otro hijo Pues también Lo puedo obligar Y así es como Lo vamos a ir haciendo, eh Pues sí Lo vamos a hacer Por el ducado Porque va a merecer la pena Lo que pasa es Que nos quedamos Nosotros con el No, sí Bueno, nos quedamos Con el ducado Pero luego Pero luego Solo podemos dar Los dos Las dos tierras Se las podemos dar A nuestro hijo Creo, eh Creo, eh Digo creo Porque luego creo Que ya empezaremos Ya empezaremos Aquí a tener problemas Porque no nos va a dejar Pero bueno Vamos a probarlo Esto lo vamos a cambiar Aquí O aquí En aquí mismo Y a este buen señor Le vamos a declarar La guerra Por el ducado Y habíamos dicho De ¿Vale? Reclutamos los soldados Nosotros tenemos Muchísimos más soldados Porque está claro Que Los aliados ¿Y esto qué pasa? ¿Dónde es disponible? Vale, vale Perfecto Entonces tenemos ya Este soldado El coste de contratar Mercenario Menos 30% Esto es muy Muy, muy, muy Muy bueno ¿Vale? Porque antes Hemos intentado Contratar aquí Mercenario Pero costaban Costaban un ojo de la cara ¿Vale? Estos costaban 180 o 190 Y ahora Este ya sé Que me lo podría permitir Pero no lo vamos a hacer Porque tenemos soldados Más que de sobra Y a ver Y ellos Únicamente son 800 800 900 Lo que hemos dicho 900 Porque no No pueden No pueden ir Sus aliados Porque sus aliados Son mis vasallos Entonces no No les conviene Cabrearme Porque si no Mi vasallos Morirían entre Terrible sufrimiento Tío A ver cuánto falta Para la La tregua Ya tenemos Ya tiene que estar A punto A ver No, es que ya Ah no Está aquí 10 meses Un año Más o menos Has muerto Tío Tío No me puedo creer Que he muerto Tío Pues chicos Pues de esto Va De esto Va el juego ¿Sabes? De esto De esto Va el juego ¿Vale? El Jerv Frurex De De Solengin Ha llegado Al mundo De los espíritus A los 57 años Tío Porque estaba enfermo Murió De De Enfermo Joder Tío Celebre Por ser Un estratega Excepcional Pasó muchos días De su vida Examinando campos Y entrenando A sus tropas Jar Shafreddin Sube al trono Al ser táctico Militar Con talento Muchos confían En que seguirá En que asegurará Muchas victorias Al señorío En el campo De la batalla Y seguimos Con nuestro hijo Vale Entonces Vamos a pararlo Vamos a pararlo Cada vez Cada vez Que nosotros Muramos Y tengamos Que coger A un sucesor Vale Hay que mirar Muchas cosas Entonces Paramos el juego Los vacantes Pues mira El mariscal Que se ha ido Vale Entonces no pasa nada Que tenemos a este mariscal Que es bastante bueno Vale Y lo hacemos Vale Que es lo que pasa Cuando nosotros Morimos Bueno Nuestro Antiguo personaje Muere Que el nuevo No cuenta Con el favor O con la amistad De todos los que Deberían De De todos los vasallos Vale O digamos que Tienen una penalización Y ahora os voy a mostrar El porqué Tenemos exceso De límites De dominio Vale Y encima Nosotros íbamos a ganar Estos dos Así que tú imagínate Si tenemos exceso Tío Tenemos un exceso Pero bastante gordos Pero bueno No importa Vale Después Elegir el estilo de vida Vamos a elegir El mariscal Pero por eso mismo ¿Sabes? Porque gracias a mi Educación marcial Pues bueno Un 40% Pues es muy bueno ¿Vale? De hecho Ya se estaba enfocando Él Pero se estaba enfocando En galante Tío De verdad A ver Destreza Más 4 Fuerza de conjura Bah Tío Eficacia de los caballeros Más 75 Vale Sí Aceptación Sí Bueno Bajas mortales De los aliados Ventaja Más 5 Guardia real Opinión del cónyuge Habilidades Vale Tampoco está tan mal Pero Aceptación de paz Más 10 Y galante A ver Que nos da galante Marcialidad Más 2 Vale A ver Tampoco A ver No es mi favorita ¿Vale? No es mi favorita Pero es lo que vamos a tener que hacer Luego iremos por estrategia Y ¿Qué más? Nos vamos a ir a enfoque y autoridad Ay Dios mío Consejo del Vamos a ver No cuento con el respaldo de Esta persona Que eso Vamos a intentar solucionarlo Vamos a solucionarlo Le caeremos mal A muchas personas ¿Vale? Cristina de Blenking Se puede casar ¿Y quién es esta? ¿Mi hija? ¿O quién? Mi hermana Mi hermana Mi hermano Mi hermano ¿Por qué no le he buscado yo un matrimonio? Espérate A ver Y puedo llamar A miembro de la casa Jarn Para lo que viene siendo Puedes llamar a miembro de la casa Vale A mi hermano A mi hermano lo puedo llamar Para que se una a la guerra Y no le cuesta No le cuesta nada Y mi hermano me va a proporcionar 900 900 de soldados Eso no está nada mal Es para tenerlo en cuenta ¿Vale? Vasallos poderosos Quieren un puesto ¿Puedo tomar una concubina? Tenemos que tomar una concubina Vamos a tomar de concubina A la chica esta ¿Qué más? Esto de aliados Nada Delincuentes Luego lo vemos Declarar la guerra Mi hermana se puede casar Vale Heredero Vale Sí Todo esto no me importa demasiado Esto y esto Ya está todo visto Ahora mismo es que estamos en una batalla Entonces nos vamos a centrar un poquito en la batalla Si nos vamos aquí a lo de los vasallos Los vasallos Fíjate Tío Le caemos bien Solamente a uno A todos los demás Le caemos como el orto Pero como el orto Orto Eso lo único que va a hacer Es que aquí En facciones Se puede crear facciones En contra de mi ¿Vale? Pero Esas son cosas que tenemos que intentar evitar A toda costa Entonces Nos estamos ganando el favor De Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así tal cual Vamos a dejarlo así tal cual Vamos a dejarlo A ver que salga el sol por antequer ahora Se ha disuelto una facción Dirigida contra ti Que es la que estábamos viendo aquí De los campesinos No me preguntes por qué Porque ahora lo normal Sería que salieran facciones Por un tubo En contra de mi Mira Un aliado Espérate Un aliado se une a la guerra Flipa tío Ah claro Ellos ya no son nuestros aliados Creo No pues si Ah no No somos ya aliados El aliado era nuestro padre Pero ahora Nosotros lo único que tenemos de aliados son A estos que realmente son nuestros Que son vasallos Y este que sea un pueblo independiente Que tiene 900 Vale Los de rana Vale Bueno Igualmente no me preocupa demasiado ese aliado No me preocupa demasiado Vamos a ver si ganamos la guerra pronto Aparte de que La próxima batalla Va a ser también contra esto Es decir Que vamos a tener Unas cuantas Unas cuantas batallas seguidas Es decir Ha llegado al reinado Al reinado Su padre lo ha dejado en guerra ¿No? Y él va a seguir Con bastantes más guerras ¿Vale? El hacha Y su camino El incesante choque Del metal sobre metal El roce De la armadura El picor Del sudor Es una danza Tan familiar Como acogedora Agotadora Perdón Joder Acogedora Levanta el hacha Atacar Esquivar Defender Y repetir Quizá me vendría bien Practicar mis habilidades Con otro arma Mi fiel Es el hacha Y no nos separamos Ganas Esperto Que nos da Vale Perfecto Y Gano rasgo herido Y vida marcial Y si lo consigo Pues Oye Pues Si que lo vamos a hacer No lo vamos a jugar Les muestras Como se hace Les muestras Como se hace Ha salido bien Vale Hemos ganado 75 Y hemos ganado 100 De marcialidad Vamos a continuar Ah por cierto No tendremos un hijo Por ahí Un hijo no Tenemos varios Y yo lo estoy entrenando A ver Que edad tiene este ya 14 Quitar tu toro Espérate 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 Relación Yo estoy entrenando A mi hijo A mi Eduardo Vale Que por cierto En donde se está Enfocando En administración Bien hecho Hijo mío Y También A Mi otro hijo Y pupilo Y a este también Enfoque administrativo Vale Perfecto Espérate Y luego tengo Una hija Y otro hijo Y eso significa Que en la sucesión Como vamos a ir A ver Esto también importa Esto también No he caído en una cosa Que hemos perdido Bisby Hemos perdido Bisby Porque ahora esto Lo lleva mi hermano Juan Que a este A este A este Luego lo vamos a ver Eso Porque yo tengo Derecho Supuestamente yo tengo Derecho Sobre el Educado de Bisby Y son derechos Reivindicados Es decir Mis hijos Van a tener Tienen Van a Van Seguirán con esos derechos Tendrían también Esos derechos Entonces tarde o temprano Eso va a caer Rockland Bajo asedio No me lo creo Vale Pues yo me lo creo Está ahí Pero vamos Que eso me da lo mismo ¿Sabes? Esto va a caer Mucho más rápido Y luego vamos a ir A por ello Alianza Ha muerto Ostras El de rana Ha muerto Tío Hemos perdido A un aliado Ahora también Como tenemos A nuestra hermana A una hermana Tenemos dos hermanas Que tenemos por ahí Que Cristina Se puede casar Y nos puede Proporcionar Una alianza Contra esto Con estos Es que no tenemos Alianza con ellos Pero estos son Estos son Nórdicos Son 700 Pues sí Yo creo que sí Aunque no es una alianza Muy grande No es muy fuerte Porque son solamente 1000 Pero Porque estos a lo mejor Son mejores ¿Sabes? 1500 Pero es que es polaca ¿De dónde vendrán estos? Tío Es que vienen Desde la quinta Polla Tío Entonces me interesa Tener A lo mejor A estos Que los tengo al lado Es que los tengo al lado Sí Es que va a ser este 20 años Bueno pues sí Aceptará Entonces caso a mi hermana Y hemos ganado Pues una alianza Que está Muy cerca Muy cerca Muy cerca Ahí está la alianza hecha Venga 300 340 350 Estos van a ir También Estos van rápidos Vale Estos son 250 Ya le faltan 100 Y a nosotros Nos falta menos todavía Venga vamos Venga vamos 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 El sonido de vuestra voz Es como hermosos guijarros Quiero de verdad Olfatear Uy Vuestras calzas Conocer verdadera alegría Mi amado Pero esta quien es Esta es una invitada Estas líneas Son solo un palillo reflejo De mi sentimiento Hacia vos Haré que cuando esté en mi mano Vale Espérate Esta quien es Mi invitada Yo tengo mujer ¿Verdad? ¿Qué halago mi señora? Intentará ganarse mi Y termina la conjura De cortejar Pues mira Vamos a decir que Abandonamos 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 Que eso Tenemos mujer Tío Tenemos mujer Hijos Esto dice que Más o menos Podríamos ganar Sí señor Venga pues vamos a Vamos a ver si es cierto Son 1200 Contra 1800 No cuentas con el respaldo Ya lo sé Que no lo cuento Y estos Estos llegan Estos llegan A hacérselo Justo O cínico Justo Justo Hijo Sé justo Lo vamos a pillar Vamos a pillarlo aquí Y lo vamos a hacer Un bukaque Don de marcialidad Conseguido El pacificador Vamos a recuperar Nuestras tierras Vamos a recuperar Nuestras tierras Aquí Que no deberíamos De tardar Demasiado No deberíamos De tardar Demasiado Mercer Para Ruega El posadero Los matones De far Llevan Días viviendo Hasta la saciedad Y sin pagar Sus peleas Asustan al personal Y a los clientes Vale Lo pagamos Sí yo creo que sí Generosidad Con mercenarios Y después este Gana bandido Eliminado Durante 10 años Gana 50% De Y Como Como Generosidad Con mercenarios Que ganamos Nosotros Coste de contratar Mercenarios Vale Lo vamos a hacer Vamos a perder 75 Que tenemos un poquito De dinero Pues lo vamos a hacer Así Vamos a hacerlo Pero chicos Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar En pausa Y el próximo día Vamos a continuar Con la batalla Nos vamos a hacer Con Todo este educado Y Todo esto sería nuestro Toda esta parte Toda esta parte Sería nuestra ya Luego ya elegiremos Que 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 damos Que no damos Vale Pero de mientras Todo esto Todo lo que Todo lo que Selenia Todo esto También va a ser Y luego posiblemente Alguna vez Algún día Conquistaremos A nuestros hermanos Le exigiremos Que nos devuelvan Este territorio Al igual que O antes O después Supongo que antes El Yardón De Yurlandia Va a caer Va a caer Va a caer Porque no tiene aliados Y son bastante inferiores Vale Entonces con eso Eso es todo chicos Espero que os esté gustando La verdad es que esta partida Si que Esta partida Si ha sido bastante más Violenta Se podría decir Bastante más violenta Pues chicos Hasta luego